... Susana Luque y Antonio Garrido son nuestros primeros invitados. Ellos vienen para hablar de este libro que tengo yo aquí en mis manos, de estos golpes de realidad que, como decíamos al inicio de nuestro programa de hoy, ayer se presentaba de manera oficial y de manera muy entretenida y muy discernida. De eso también vamos a hablar en la República de las Letras. Ellos además son la directora general y el presidente de ASAENEC. Muchísimas gracias Susana y Antonio por estar con nosotros y bienvenidos esta tarde a Córdoba TV. Susana, comienzo hablando contigo porque tú, además de la directora general de ASAENEC, eres la autora del libro, tú le pones la firma a este ejemplar que tenemos nosotros aquí y que tiene mucho que ver con ese día a día que vosotros conocéis bien de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental y también con sus familiares, porque es una realidad, como decíamos también hoy al inicio del programa, hay que darla a conocer y hay que saber entenderla, que yo creo que muchas veces ese desconocimiento hace que no lleguemos a entender ciertas cosas, que leyendo estos relatos sí que vamos a poder comprender mejor. ¿Cómo surge la idea, Susana, de aunar estos golpes de realidad? Pues la idea surgió porque todos los años ASAENEC organiza un acto conmemorativo por el Día Mundial de la Salud Mental y leemos unos manifiestos, unos manifiestos que eran unos resúmenes de cifras, de reivindicaciones, de demandas, que veíamos que realmente, bueno, al público en general no les llegaba tanto, ¿no? Entonces yo me planteé un formato diferente para intentar tocar el corazón de la sociedad, intentar a través de la literatura y de estos pequeños relatos que cuento, a través de las historias que yo he vivido en la asociación, las historias que yo, a las familias que he atendido, a los usuarios que he visto a lo largo de mi carrera profesional, recoger en estos relatos todas esas vivencias, ¿no? Y a través de estos relatos llegar a ese público, ¿no? Porque al final es como una ventana a una realidad totalmente desconocida y todavía muy estigmatizada por la sociedad, ¿no? Una realidad que es necesario, o que a través de estos pequeños relatos, llegar a la emoción, ¿no? Por lo menos despertar esa emoción y que conozcan un poquito más el día a día de una persona que sufre una enfermedad mental o de un familiar que la sufre, ¿no? ¿Qué implica para Sanec, Antonio, esta reivindicación, entre comillas, también que podemos encontrar entre las páginas del libro escrito por Susana? Hombre, sobre todo lo que implica es concienciar a la sociedad de que la persona que padece, aquella persona que padece una enfermedad mental, no es ni agresivo, ni es alguien de quien se pueda reír la sociedad, que es como yo digo muchas veces, la enfermedad mental, por desgracia, todas las enfermedades normalmente causan pena, lástima, pobrecito. Sin embargo, la persona que padece una enfermedad mental, a la sociedad le produce rechazo o risa. Eso es lo que nosotros intentamos desde nuestra asociación, convencer a toda la sociedad, valga la redundancia, en que son personas que padecen simplemente una enfermedad que les ha tocado y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. aparte de eso, si queremos decirles que son personas que cuando llevan una medicación exhaustiva y un seguimiento por parte de las autoridades sanitarias, son personas dentro de lo que cabe, muy normales, son cariñosas, estudian, trabajan cuando pueden, etc. O sea, son personas muy normales, simple y llanamente. Cuando esto falta, entonces puede sobrevenir una crisis. Y ahí es donde estamos, ahí es donde hay que estar. Estamos los familiares los primeros y luego nuestra asociación, que ayuda tanto a los familiares como a ellos. El familiar es un ente, por decirlo de alguna forma, que está apartado de la sanidad pública. O sea, el familiar no puede nunca hablar con un psiquiatra, mientras que el paciente no dé su autorización. ¿Qué conlleva eso? Conlleva que los familiares no sabemos qué es lo que les pasa a nuestro familiar. Conlleva que suframos sin saber el qué y el por qué. Sí, falta de información. Porque si otra persona le detecta un cáncer, el oncólogo, por supuesto, habla con la familia y es a los primeros que se le dice. Nosotros no, los familiares, nosotros estamos ante la psiquiatría dependiendo de nuestro familiar enfermo. Sí, es complicado. Eso para nosotros es muy doloroso. Pues todo esto, hablado así, con este libro de Golpe de la Realidad, es acercar un poco más todas las vivencias que tanto usuarios como familiares tenemos y acercarlas a la sociedad, para que la sociedad entienda y comprenda y se sensibilice un poquito de qué es esto, de qué es la enfermedad mental. Susana, ¿con qué nos vamos a sorprender? Porque yo he leído un poquito por encima, cuando tú me lo has entregado, y hay una parte dura, pero hay también una parte que invita a seguir queriendo conocer qué hay detrás de todo esto y cuál es esa realidad de la que estamos hablando esta tarde aquí. ¿Con qué nos vamos a sorprender? Sí, la verdad que los relatos, hay algunos relatos que son duros porque son hechos basados en historias reales y la enfermedad mental tiene una parte cruda y dura, sobre todo en los inicios de la enfermedad. Pero después yo siempre intento que los relatos tengan una luz y que tanto la familia, o bueno, el lector en este caso, cuando lea el relato, vea que hay una puerta, una puerta a que estas personas pueden desarrollar una vida totalmente normalizada, que las familias pueden recuperar esa buena convivencia con el enfermo, que se pueda hacer una vida totalmente normal. Y lo he querido plasmar, he querido plasmar esa visión más positiva. Además hay un relato en concreto que es el último relato, el relato 6, que es un canto un poco a la vida por parte de una mujer que sufre una enfermedad mental. Y sobre todo para que vean que con esfuerzo, con tesón y con el apoyo tanto de la familia como entidades como la nuestra, se puede salir de ese agujero que a veces es la enfermedad mental. Ha sido difícil para ti plasmar todo esto en las páginas del libro y con qué apoyo has apuntado, porque por ejemplo la Diputación Provincial sí que ha estado ahí respaldando tanto el libro como en el acto de ayer, también estuvieron respaldando ese acto que se llevó a cabo en la República de las Letras. Ha sido para ti difícil, pero desde la parte ya no solamente sentimental y de la parte de tu día a día, que sabemos que hay mucho plasmado aquí y que queda mucho por plasmar también, sino desde esa otra parte, como autora del libro, como escritora, ¿ha sido para ti sencillo? Pues la verdad que siempre he escrito de adolescente, pero es verdad que el proceso creativo no es fácil, sobre todo porque te genera mucha inseguridad a la hora de redactar un relato, nunca sabes si está terminado bien, en fin, yo de todas maneras lo intento acabar pronto, siempre lo dejo reposar y después lo vuelvo a retomar para perfilarlo. Y cada año me cuesta más, pero me cuesta porque, claro, es como supero los relatos anteriores, como sorprendo al público porque los iniciales eran más fáciles, porque la gente era por primera vez un manifiesto que no es lo más habitual, un relato, pues claro, a la gente le sorprendió muchísimo. Y todos los años están esperando a ver cuál es el próximo relato, y a mí, para mí, claro, ya es una gran responsabilidad, y lo afronto a veces con preocupación, pero bueno, al final, la verdad que estoy muy contenta, siempre el público lo recibe todos los relatos maravillosamente, me dan felicitaciones, y para mí un reto todos los años hacer un relato que para mí, por lo menos, es como reconocer el esfuerzo de muchas familias y usuarios por salir a la edad de ti, ¿no? Y con eso nos quedamos por tu parte. Antonio, me gustaría preguntarte también cuál es el día a día de ASA ENEC, cómo trabajáis vosotros, y sobre todo si hay alguien en casa que esté viendo esta entrevista y que se siente identificado con esta problemática y a lo mejor no sepa dónde ir o no sepa cómo ayudar al familiar que esté padeciendo una enfermedad mental, ¿cómo puede acudir a vosotros? ¿Cómo es ese día a día y cómo es ese trato que tenéis vosotros? Hombre, la acudir a nosotros, nosotros tenemos las puertas abiertas, tanto a familiares como a usuarios, que padezcan una enfermedad mental, sin lugar a dudas, allí van a encontrar nuestro apoyo incondicional, por supuesto, somos una asociación sin ánimo de lucro, dependemos de las subvenciones, tanto privadas como públicas, y bueno, como tal asociación, pues tenemos una cuota, pero que vamos a ver, una cuota mínima. ¿Qué van a encontrar allí? Pues, entre otras cosas, muchos talleres para los usuarios. La persona que padece una enfermedad mental, lo primero que hay que hacer con ella, según nosotros, y lo vemos por la experiencia que llevamos de 28 años, que hay que mantenerla constantemente activa, o sea, no dejarla que le dé vuelta a su cabeza, porque entonces, mal, o sea. Estos talleres, pues, tenemos talleres de manualidades, talleres de gimnasia, talleres de enseñanza cognitiva, tenemos talleres de lectura, etc., muy variadas, ¿no?, de dibujo y demás. Aparte de eso, contamos con un psicólogo y un psicoterapeuta y una trabajadora social, con lo cual cualquier problema que le surja a esta persona que padece una enfermedad mental, nosotros ayudamos a resolverlo dentro de todas las posibilidades de todos, tanto de familiares como por parte nuestra de la asociación y por parte, como es lógica, del departamento clínico. Sin lugar a dudas, estas personas o se toman la medicación que dicen, o entonces no podemos hacer nada si no lo hacen. A partir de ahí, apostamos también muy mucho por darle mucho apoyo a los familiares. Los familiares nos llegan allí y no saben qué hacer, muchos llegan diciendo, ¿qué me pasa?, ¿qué es esto? Y como es una enfermedad que no es aceptada, primero, por el que la padece, y segundo, por los familiares. A un familiar le cuesta mucho, mucho, mucho trabajo el pensar que un hijo, que un hermano, que un padre padece una enfermedad mental, porque no es algo que salga con un análisis de sangre. Sí, sí, es una serie de comportamientos, es una serie de cosas que... De cosas que entonces, pues claro, llegan... Es difícil encuadrarlas, como tal. Efectivamente, entonces llegan totalmente perdidos, nos encuentran a nosotros y procuramos hacerles entender lo que es. Y a partir de ahí, pues, empezar a trabajar con todo lo que se le ocurra y todos los problemas que puedan subsistir. Y a partir de ahí, andar el camino juntos. Andar, efectivamente. Susana, nos vamos a quedar también con la... Bueno, por supuesto, tenemos que hablar de esa parte solidaria de la novela, perdón, de la novela, de la selección de... De relatos. Exactamente, de relatos. Nos vamos a quedar con esa parte solidaria porque adquiriéndolas, sí que estamos ayudando también a SAENEC de manera económica, que es muy importante, ya que, como ha dicho Antonio, bueno, pues, toda esta serie de actividades hay que conseguir que se lleven a cabo con dinero, como ocurre en todas partes, ¿no? Y en este caso hay que invitar también a que todo el mundo se sume, Susana, y consiga este ejemplar. ¿Dónde lo podemos tener? Pues mira, pueden encontrarlo en principio en la sede de la entidad, que es la calle Isla Tabarca, también para la gente que por primera vez nos ven y puedan tener algún problema de enfermedad mental en su familia, allí estamos, en calle Isla Tabarca, número 7. También pueden conocernos a través de la página web asaenec.org y allí pueden adquirir el libro por 5 euros. Al final, nosotros no solo queremos sensibilizar y concienciar a la población a través de estos relatos, pero bueno, si podemos también, como has comentado Amparo, poder recaudar un poquito de dinero para la entidad y para su mantenimiento, es muy importante. Y aquí es verdad que tenemos que agradecer a la Diputación Provincial de Córdoba porque sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido imprimir el libro. Por supuesto, hay que dar también ese agradecimiento. Y también agradecer a Jacinto Lara, que es el autor, el ilustrador, el que ha maquetado e ilustrado todo el libro y le ha dado vida, y para nosotros es un orgullo tenerlo también. Por supuesto, así es. Además, gran persona conocida también en Córdoba que se ha sumado a la causa. Y ya sí, para poner el punto y final, Antonio ha explicado muy bien, Susana, cómo es ese día a día, cómo se ayuda a los familiares, de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, incluso a estos propios enfermos, pero hemos hablado de iniciar un camino juntos, Antonio, pero ese camino al final tiene esperanza y tiene luz, Susana, que yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. El inicio puede ser muy complicado y muy duro, pero una vez que conseguimos que el camino comience, como hemos dicho, de vuestra mano, de la mano de Asáenec, todo es mucho más fácil, Susana, y hay que quedarse con esa esperanza. Totalmente. Nosotros en nuestro centro de rehabilitación apostamos por una rehabilitación psicosocial donde trabajamos el ámbito cognitivo, el ámbito físico, el ámbito de habilidades sociales y el ámbito, como he comentado, de físico. Entonces, esos tres ámbitos permiten a la persona recuperarse. Nosotros hemos tenido casos que han venido y que llevaban aislados en su casa durante años y a través de las actividades, de las atenciones psicoterapéuticas, de la atención social que desarrollamos en la asociación, la persona con enfermedad mental se ha recuperado muchísimo. La verdad que son servicios que hay muy pocos en nuestro centro se dan en la provincia, en Andalucía, y estamos muy orgullosos del trabajo que estamos desarrollando. Actualmente estamos atendiendo a más de 90 personas con enfermedad mental y a más de 150 familiares. Y estamos teniendo un éxito muy importante de recuperación de muchísimas personas que llegan y piden ayuda. Pues con eso nos vamos a quedar. Gracias de verdad, Susana y Antonio, por estar con nosotros esta tarde. Ya saben, ustedes pueden hacerse con estos golpes de realidad. Por tan solo 5 euros, no solamente nos llevamos un fantástico libro a casa, sino que estamos ayudando en este caso a Asaenex. Asaenex.